Amigas, amigos, buenas noches. Pues vamos circulando en estos momentos por lo que es la carretera La Herradura, aquí en el municipio de Pénjamo. Y lo vamos haciendo en su tramo que va del entronque a la comunidad La Estación, con destino a la Ordeña de Barajas. Muchísimas gracias a nuestro amable auditorio, que nos está haciendo favor de enviarnos sus mensajes y reportarnos la situación crítica que se está viviendo en estos momentos ahí en la comunidad de La Ordeña de Barajas. Déjenme decirles que pasando la comunidad de La Ordeña, a un ladito, a un costado de la misma, baja un arroyo que proviene de la parte alta del cerro, que se ubica hacia el lado sur de la comunidad de La Ordeña de Barajas. Nos están reportando, amigas y amigos, que La Ordeña, pues creció su caudal y que inclusive rebasó. Nos indican también por ahí, vía mensajes de Messenger, vía WhatsApp y vía telefónica, de que la situación, pues es un tanto cuanto crítica, grave, que ya en estos momentos, pues hay, hay protección civil, hay policía, se habla también de que ya están por ahí Fuerzas Federales del Ejército y la Guardia Nacional, porque la situación se ha tornado un tanto cuanto, pues problemática, difícil, peligrosa sobre todo. Se habla por ahí que al desbordarse el arroyo, está afectando casas, hablan también de que inclusive, pues arrastró vehículos, y lo más grave, amigas y amigos, nos indican de que inclusive, pues arrastró hasta alguna persona. Vamos a tratar de llegar hasta el punto y, pues mantenerles informados. Si ustedes circulan por esta zona, pues extremen, extremen sus precauciones. La carretera, pues prácticamente está sola, en estos momentos, pues vamos cruzando por lo que es el puente de la comunidad de Rancho Seco de Barajas. Pues, como lo veníamos informando oportunamente, amigas y amigos, estoy constituido aquí ya, en lo que es la salida sur de la comunidad La Ordeña de Barajas, en el municipio de Pénjamo. Y déjenme decirles, pues que también, como se los anticipaba, ya están por aquí elementos de Cruz Roja Mexicana, también elementos del glorioso Ejército Nacional, polipreventivos de Pénjamo, bomberos, pues todos, todos ellos, amigas y amigos, trabajando en la terrible noticia que les acabo de informar en un video en vivo. Efectivamente, el arroyo que baja de la parte alta de allá del cerro que colinda aquí con la comunidad de La Ordeña de Barajas, pues, desbordado, y pues me están confirmando que, desgraciadamente, el arroyo arrastró personas también. Desafortunadamente, hay personas que fueron arrastradas por la corriente. Pues, se observa, amigas y amigos, aquí en el sitio, mucho movimiento de las fuerzas de, pues ahora sí, protección civil, lo que es Cruz Roja Mexicana, como siempre, pues muy oportunos. Ustedes pueden checarlo, pues, desgraciadamente, pues el arroyo lleva mucho, mucho caudal. Ahí les ofrezco una, una toma. Muchísimo, muchísimo caudal lleva el arroyo. En esta parte alcanzó, vuelvo a reiterarlo, pues, a derramarse sobre lo que es el cacerío y, como se nos anticipaba también, desafortunadamente, desafortunadamente, el caudal arrastró personas. Espero que ustedes puedan percibir el ruido que hace, el ruido que hace, pues, todo este fuerte caudal, que, pues, viene, viene a enlutar a la comunidad de la Odeña de Badajas. Pues, aquí observen ustedes, una de las camionetas que fue arrastrada, es una camioneta de la marca Chevrolet, y que queda, queda atorada aquí, en la parte baja del puente. ¿Cuántas personas viajaban en la camioneta, muchachos? Estaba estacionada y la arrastró desde allá arriba. Estacionada y la arrastró desde allá arriba. Caray, pues, ahora, ahora es cuando, amigas, amigos de Pénjamo, hay que apoyar a todos nuestros paisanos de la Odeña de Badajas, que, pues, están resintiendo también los estragos de las fuertes lluvias que se han sentido. Ahí está la unidad. Muchísimas gracias aquí a mi paisano, que, pues, me está ayudando con una lámpara. ¿Un carro también se lo llevó? ¿Un carro también se lo llevó? ¡Híjole! ¿Personas cuántas, jefe? Tenemos conocimiento, me informan, de una persona que fue arrastrada por la corriente. Pues, lamentable, muy lamentable, amigas y amigos, esta situación, que están padeciendo nuestros hermanos de la comunidad de la Odeña de Badajas. Pues, muchachos, reiterarles, en suroeste estamos a la orden, lo que podamos ayudar, lo que podamos apoyar, muchachos, con toda confianza. ¿Ya puedo ver también el arroyo? Sí, ya, ya, ya. Pues, estamos a la orden, lo que se ofrezca, muchachos. Un mensaje por ahí de Messenger o lo que sea, y para echarles la mano lo que se ofrezca. Pues, vuelvo a reiterarlo, hay unidades de Cruz Roja, hay elementos del ejército, pero, pues, poco se puede hacer, amigas y amigos, contra la fuerza, la fuerza de la naturaleza. Pues, vamos a esperar los reportes oficiales, que nos indiquen, pues, qué es lo que sucede. Están llegando, pues, muchos vecinos, pues, con la intención también de, pues, ver en qué pueden apoyar. Pues, de mi parte es todo, amigas y amigos. Nos retiramos para no entorpecer las labores de los cuerpos de socorro, de la policía, de nuestros amigos de la Guardia Nacional, del glorioso Ejército Mexicano, que, como insisto, están presentes aquí en esta zona, donde, pues, se desarrolla esta tragedia. Ya ustedes lo escucharon de viva voz de, pues, mi gente de aquí, de La Ordeña, dos vehículos que fueron afectados. Pues, les di imágenes de la camioneta que quedó atorada por ahí en el puente. El otro, pues, desafortunadamente se lo llevó, pues, el cauce del arroyo y, pues, a decir de los vecinos, una persona que fue arrastrada. Enfoco aquí a nuestros elementos de la Guardia Nacional. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Y, pues, haciendo ellos su trabajo, haciendo sus labores. Y, pues, caray, qué triste, qué triste. Sí, buenas noches, muchachos. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar apoyando. Pues, así las cosas, amigas y amigos, aquí en esta comunidad de La Ordeña de Barajas. Buenas noches. Buenas noches.